Y ya estamos y nos encontramos con Pepe Batella, a quien veo en el Zoom, o sea, tengo una pantallita, lo veo, entra el sol en su casa, cuestión que demuestra que donde él está, que debe ser La Plata, debe estar haciendo un día tan lindo como acá en Buenos Aires. Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. Sí, hay un día muy lindo, que da un poco de alegría, digamos, para el combate. Y vos sos un gran combatiente que das las peleas en todos los lugares donde se pueden y donde no se pueden tan bien. Pero esta semana salió Tiempo Argentino, fue el único medio de los que más o menos tienen, nosotros también, pero quiero decir, que dio cuenta de la presentación de sindicalistas, economistas, compañeros del campo nacional y popular, que se presentaron en la UIF diciendo que se investigue a las 100 principales empresas por el tema de la deuda externa de Macri. Y después salió Massa diciendo que el Fondo Monetario va a hacer su propia investigación y veremos en qué termina eso. Pero lo importante es que esto se hizo y vos, según me cuentan las malas lenguas, estuviste a la cabeza de promover porque sos un hombre que conoce de la UIF. Contanos un poco cómo se hizo, qué podemos esperar de esa presentación. Bueno, contanos un poco eso. Sí, bueno, lo principal es que partimos por el espanto que genera el riesgo que corre la capacidad de regulación del Estado argentino. Es decir, uno no puede ser inocente que aparentemente, digamos, no se entiende el efecto que tiene este planteo de los libertarios que terminan hasta con consignas que de alguna manera pertenecían al campo de los luchadores populares. Y el tema es que, atrás de todo el esquema de campaña que tienen, está un objetivo estratégico que viene desde que el Estado realmente existente, el Estado que generó el capitalismo, si se quiere, y fortaleció el proceso de globalización, adquirió a partir de las resistencias populares en distintos países, incluso en los países centrales, capacidad de regulación, que en realidad es lo único que compensa el poder económico creciente que se genera dentro del sistema capitalista. O sea, en la resistencia popular, en algunos casos, con planteos de sistemas alternativos, como los países socialistas y demás, generaron también anticuerpos, como decía el general, que compensan ese poder concentrado, o tienen instrumentos que se pueden usar o no, depende de la realidad política de cada país o de cada región. Pero esa capacidad se genera justamente para compensar la capacidad y la impunidad que genera el poder económico. Y bueno, nosotros lo hemos visto no solo ahora, digamos, desde el comienzo de la nación argentina, como ese poder económico concentrado que se manifestó primero con la propiedad de la tierra y del genocidio a los, digamos, realmente propietarios históricos, se manifestó con incrementos de la deuda externa. Hay una resucción indirecta entre la deuda que le hacen tomar al Estado los sectores poderosos cuando acceden al poder, y el efecto que tiene eso para generar acumulación, que a diferencia de otras burguesías del mundo, la Argentina desgraciadamente tiene una capacidad de ganancia muy alta por la riqueza, pero también de fuga de capitales que la guardan en otros países de libre tributación, digamos, básicamente para no pagar impuestos. Pero con ese esquema, ese Estado es un instrumento que puede, digamos, regular eso, o puede incluso cooptar esa renta que se fuga, y tiene para eso los organismos que están ligados al flujo de dinero, o sea, el Banco Central, la FIP, o sea, la que recauda impuestos, la Comisión Nacional de Valores, que maneja el negocio y los registros financieros, y a partir del año 2000, estos organismos, que incluyen también la Inspección General de Personas Jurídicas, que tiene los beneficiarios finales registrados cuando esos datos son posibles, porque hay legislación que los liberaba de saber quién es el dueño de las sociedades anónimas, por ejemplo, todos esos organismos estaban, a partir del 2000 apareció un instrumento nuevo, que es la Unidad de Información Financiera, que desde el punto de vista mundial, digamos, global, esta unidad se dedica a, viendo la cantidad de capital sin dueño que anda dando vuelta, y mucho de ese capital generado en tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, también es un anticuerpo que generó una capacidad de regulación del flujo y la transferencia de dinero. Bueno, eso estaba en la Argentina, está como legislación, pero claramente cuando asume un sector de derecha, como fue el liberal de palabra, solo para favorecer el poder económico, que es Macri y demás, hay unos datos que son cortitos, pero sirven para identificar a dónde iban estos datos. Había, cuando asume él, había una posibilidad de comprar dólares, por ejemplo, hasta 2000 dólares, eso lo dijo Cristina cuando se fue del gobierno, estaba esa regulación. Al mes siguiente levantaron esa restricción y con 2 millones de dólares subió Macri, ¿no? En mayo de 2016 amplió dicho límite a 5 millones de dólares mensuales, estamos hablando de pesos mensuales, fíjense quién puede comprar 5 millones de pesos mensuales. No, y con mayor razón en aquella época, que no son los mismos millones, son otros. Claro, claro. Bueno, pero ahora, pero lo peor es, en agosto del 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el mercado único y libre de cambio, o sea, ese esquemita que le hicieron entregarlo de medianoche y en realidad, digamos, por TV tampoco se vio esto, generó la posibilidad concreta del escandaloso, cuando, digamos, cuando él consigue todo eso, tiene preparado el escenario para generar la deuda externa nueva, que no había a medida de la externa, porque prácticamente se le había echado al Fondo Monetario, que es realmente el dueño del sector financiero mundial, y a través de eso están los bancos internacionales, y esa deuda habilitó con esta restricción levantada la posibilidad de la fuga. Y esa capacidad de fuga, cuando estaba al límite de hasta 2.000 dólares, había que pedirle permiso al Banco Central para decir de dónde venía, y el Banco Central tenía la opción de decir que no. Eso se elimina, y entonces aparece este listado que nosotros, aparece en el año 2020, un listado del Banco Central, por la auditoría interna que hace, sobre quiénes son los que compraron dólares que venían de afuera por la deuda, y además lo recibieron y se fugaron, y aparece ahí un listado de 100 empresas que compraron alrededor de 25.000 millones de dólares, y que en los testeos que hicieron algunos compañeros, y que está, aparece filtrado, porque eso teóricamente eran datos del Banco Central que no podían salir, pero bueno, Berrisky los publica en el cohete a la luna, y aparece la lista donde, chequeando solo 10, uno se da cuenta que la estructura de balances, que por lo menos se pudo acceder, porque hasta ese momento se podía entrar en la Comisión Nacional de Valores, y había obligación, los balances son instrumentos públicos. Eso también lo levantaron, o sea, ahora es secreto, digamos, los balances que se presentan, no se puede acceder directo, es decir, hay que tener una causa judicial para ir a verlo. Entonces, hicieron todo algo opaco, algo... y atrás de esa opacidad de la información, se llevaron de los 45.000 millones, 20.000 millones de dólares, desaparecieron con esta gente, digamos, ¿no?, con esta maniobra. Entonces, como eso, teóricamente, quedó, además, la capacidad de regulación que tenía la UIFA en el 2015 también se diluyó. La separaron en tres, a la Unidad de Información Financiera, la separaron, la coordinación que tenían todos estos organismos justamente para investigar esto, se desguasó. Y pasó a ser una unidad que depende del Ministerio de Economía y la parte que era de coordinación quedó en el Ministerio de Justicia, con lo cual era una oficina en un lugar que tenía que coordinar algo que no tenía poder de sanciones con respecto a los organismos que no cumplieron con este sistema. Entonces, desguasaron todo, liberaron las restricciones y generaron la fuga escandalosa del periodo de la deuda esta que se tomó y que entonces el esquema legal esconde atrás de eso la posibilidad real de hacer lo que hicieron. Y lo peor es que en los balances de las empresas que se pudieron acceder no se explica de cómo pudieron comprar esos dólares, porque para comprar esos dólares en el mercado oficial, digamos, tenían que tener generación de efectivo de sus actividades lícitas. Y cuando, en algunos casos, el muestreo que se pudo hacer de esto muestra que los balances no generaron la capacidad de compra de esos dólares. ¿De dónde sacaron esos dólares? Todo eso tiene el Estado capacidad de regulación y capacidad legal para poder llamar a todos, incluso llamar a los bancos que hicieron esas transacciones para ver si hicieron el control de legalidad que tienen que hacer del origen lícito de esos fondos. Porque si no se puede explicar, la de mínima es que hay evasión impositiva atrás y uno no puede explicar de dónde sacó la plata. La de máxima es que eso provenga de un delito, una estafa o una evasión impositiva agravada porque se falsifican datos, entonces hay toda una serie de cuestiones que se puede determinar. Y esa situación, ese poder de policía que está latente en el Estado todavía, uno ve que no se ha coordinado y por lo tanto están los datos, están las empresas, está la lista, están sus balances. Todo eso genera la capacidad de poder demostrar que esa fuga, por lo menos, esconde todo un proceso que, como mínimo, es evasión impositiva. Y como máximo, es toda una serie de agravantes en los delitos. Cuando esto, además, se usa para hacer una corrida cambiaria, hacer una corrida contra el dólar, y viene un candidato a presidente que dice que es mejor dinamitar todo, y la alianza política que está ahí está especulando con un deterioro de la situación económica general para generar caos y hacer lo que hicieron en el año 89 y demás, hay necesidad de que todo este poder que está dentro del Estado se vuelva a coordinar. Entonces, de ahí aparece la necesidad de presentar una denuncia a la UIF, que es la que quedó más debilitada como capacidad de regulación, por lo menos para que utilice el poder que tiene. Que le queda. Y, sí, para hacer un esquema de recupero de la soberanía estatal sobre este tema del manejo de las transferencias al extranjero y la generación de la riqueza en la Argentina. Entonces, eso está ahí, está inevitablemente, los organismos cuando reciben denuncias, como en este caso, tienen que iniciar por lo menos procesos de llamado, de investigación. Nosotros la semana que viene, los que estuvimos, digamos, ligados a esto, vamos a hacer una ampliación de respaldos. Espaldos, digamos, vamos a mostrarle a la UIF quiénes están atrás, es decir, qué sectores, qué personas están atrás de que esto se profundice en función de fortalecer la voluntad política, que seguro que inevitablemente tiene que estar, porque estos datos son informes de otra fuente, no son reportes de los bancos, pero cuando esto llega, uno no puede hacerlo en la de la avestruz, digamos. Uno tiene que meter la cabeza en el delito y tratar de averiguar si cometieron delito o no. Y la verdad es que, si es posible, vamos a tratar de meternos en apoyar la acción del poder de policía del Estado en este caso. Esa es más o menos la idea, ¿no? No, creo que está muy claro, suma a lo que ayer... Yo estoy en campaña con este tema. Ayer lo sacamos a Robelli, tratamos de mantener vivo esta discusión, y que quede bien claro, algunos dicen, bueno, pero no se metan con estos temas porque esto le quita voto a masa. No, esto no le quita voto a masa, esto desnuda lo que es mi ley, y también lo que es Macri. Macri es un contrabandista que fue cambiando la legislación para justificar que el contrabando no es delito. Lo exagero un poco, pero es más o menos así. Él utilizó y desmontó todos los controles para lo que fuese un modus operandi, que era el contrabando, y esto estaba aprobado, esto fuera una cosa legal. No pagar impuestos, esto es lo que quiere Macri. Y esto es lo que quieren los fondos de inversión y las grandes empresas atadas al interés del capital extranjero. Digo, por eso mi ley Macri no pueden ganar porque no debemos dejar que ganen porque van a avanzar con esto. Y que ustedes hagan toda esta tarea y tratemos de difundirlo lo más posible, es porque pone en el centro del debate la cuestión más importante. Porque es cierto el fachismo, los gritos, las boludeces que dicen y todo lo demás. Pero lo que se esconde es la demolición del Estado Nacional. Eso es lo que ellos buscan como objetivo. Claro, los medios ponen los gritos, ponen mal el debate y no se puede llegar a ninguna verdad. Pero por eso digo, me alegro mucho que sigan trabajando y que generemos todas las semanas ideas, propuestas y también cómo avanzan estos temas. Porque es una herramienta, como vos bien lo decís, que está en manos del Estado, hay que usarla y entonces, bueno, la deuda va a ser menor y lo que vamos a sufrir también va a ser menor. Si no, es muy complicado. Tu cierre, querido Pepe Matela. Bueno, no, el tema es que atrás de la aparente libertad que está propagándose como objetivo está la libertad de acumular riqueza y no rendir cuentas. Y el mismo candidato, este Milley, ha dicho que para él los contrabandistas son héroes nacionales. Claro. Que son próceres. O sea, no esconden. La ventaja de toda esta diferente situación de cuando Macri entró mintiendo es que ahora no están mintiendo. Muestran claramente su, su, este, digamos, objetivo y uno no puede quedarse mirando por TV en el sentido de que yo entiendo la democracia como función y demás, pero cuando uno muestra los hechos, ve los efectos, el voto a Macri ahora, pero es un voto cómplice, digamos. Yo entiendo que respecto al adversario y demás, lo que pasa es que es un voto cómplice donde atrás de eso está todo la explotación de la riqueza argentina y el objetivo de llevarse todo puesto y encima con una, con un conocimiento práctico de nosotros de verlo como se la fuga en la capital. Entonces, no se puede ser, este, neutral, digamos, ni tampoco se lo puede votar, digamos. No, no, no. Hay que decirle al que lo vota que es cómplice de una, de un sacrilegio económico que ataca su propia convivencia porque ni los ricos que viven en los country encerrados pueden disfrutar un mundo donde la plata se va para afuera y adentro queda la pobreza y, digamos, y queda la inseguridad como problema inmediato, digamos. Entonces, no van a poder pinchar una goma a la salida del country porque los matan o los asaltan. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tiene el que genera el universo para que esa situación llegue a ese extremo. Entonces, está la supervivencia de la sociedad argentina está al borde, digamos, de sufrir una crisis terrible si triunfa este sector en este momento. Así que, con eso, ir alertando y creo que, y por lo menos que sepan que son cómplices de una sacrilegio. De un delito, de un delito. Es una metodología delincuencial el contrabando. Los tipos la blanquean, por eso lo de voto cómplice me parece excelente. Hay que seguir con ese título, Pepe. Sí, sí, sí. Es un voto cómplice. Voto cómplice. Por lo menos que se, que vayan a confesarse, por lo menos. Bueno, bueno. Un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.